¡Hola! Hoy vamos a ver cómo hacer una de esas cosas en Unity que son muy sencillas si sabes cómo hacerlas y que se pueden complicar muchísimo si no tienes ni idea. Vamos a hacer un menú y ya veréis que es cuestión de tan sólo unos pocos minutos. En nada vamos a tener un menú fantástico para cargar todas nuestras escenas de nuestro juego. ¡Vamos allí! Bueno pues ya estamos aquí en Unity he creado un proyecto 3D. Aprovechando que estaba mirando los ejemplos de ArcCore y me he encontrado en que hay diferentes escenas. He pensado que podríamos hacer un menú para cargar estas diferentes escenas de este proyecto ejemplo de ArcCore. Ya sabéis que ArcCore es el nuevo sistema de realidad aumentada de Google. Bueno vamos a lo que toca que es la creación de un menú. Para eso vamos a empezar creando primero una escena. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Le llamamos menú sin sin la i. Perfecto. Bueno en la escena ya tenemos una cámara y la luz. No tenemos por qué tocarlos. Bueno sí. En la cámara lo que vamos a hacer va a ser quitarle el sol. Ponerle color de un color neto. Perfecto. Así podemos ver mucho mejor nuestro menú. Y ahora vamos a crear primero un objeto vacío que le vamos a llamar menú manager. Bueno y que va a contener el menú manager. El menú manager va a contener el script al que van a llamar los botones para cargar las diferentes escenas. No os preocupéis. Es un script impresionantemente sencillo que le vamos a llamar cargar escenas. Perfecto. Aquí lo tenemos. Bueno pues no tenemos por qué tener ni función start ni función update. Las podemos eliminar. Vamos a cargar el scene management. Y vamos a crear una función. Que se va a llamar lo hace sin. Que lo único que va a hacer va a recibir un parámetro de tipo string. Que concentra. Por dios. Public. Va con b. Perfecto. Ahora a ver si dejo de equivocarme. Muy bien. Bueno. Está muy claro lo que hace ¿no? Esta función llama a lo hace sin del scene manager y le pasa el nombre de la escena que nosotros le hemos pasado en el parámetro. Bueno. Pues ya está. Ya lo tenemos hecho. Ya tenemos el script. Bueno pues ya con el menú manager creado lo siguiente que vamos a incorporar va a ser un event system. Perfecto. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el event system. Creo que no hace falta que toquemos ninguna ninguna información. Está ya todo bien. Lo único que si os fijáis aquí en el campo donde pone first selected. Cuando ya tengamos los botones creados podemos indicarle cuál va a ser el botón que va a estar seleccionado por defecto al cargar la escena. Bueno. Bueno. Después del event system creamos otro objeto vacío. A este le vamos a llamar mainmenu. Y ya en el mainmenu se que le vamos a tener que ir incorporando elementos. Incorporamos un canvas. Le incorporamos el canvas space. A ver. No me lo encuentro. Ah. Perdón. El canvas escaler. Y le incorporamos un redcaster. Bueno. Vamos a explicarlo un poco. El canvas es porque siempre que tengamos elementos UI vamos a tener que tener un canvas. Le decimos que sea del tamaño de la pantalla y que puede tener un overlay. Y entonces cuando nosotros le cambiamos aquí el tipo de canvas ya se nos activan en el canvas escaler otras opciones. Bueno. El canvas escaler nos permitirá que el canvas se vaya modificando dependiendo de la resolución del dispositivo o en qué dispositivo se esté usando. La verdad es que una vez que hayas un menú con el canvas escaler lo puedes usar tanto para aplicaciones standalone como para aplicaciones móviles como para aplicaciones web de cualquier tamaño. Él se encarga perfectamente de adaptar el menú. Yo no he tenido que tocar nunca ninguno por problemas de estos. Entonces le damos a 1024 por 768. Y el canvas recalcador también está bien. Perfecto. Bueno. Dentro del menú vamos a crear otro objeto vacío. Y a este lo vamos a llamar menú panel. Que este va a ser el panel que va a componer los botones. Bueno. Ya que contendrá los botones le vamos a tener que poner un canvas. Tube. Porque recordad que canvas ya pertenece al canvas del objeto superior. Le incorporamos también el click layout. Tube. Y con esto ya estaría. Bueno. En el click layout. Tube veis que tenemos varias opciones. Seguramente lo veremos mucho mejor cuando ya tengamos algunos botones. Pero en ellas le podemos dar un padding. Que sería la distancia que hay entre los botones. Le decimos el cell size. Es decir el tamaño de cada uno de los botones. O como mínimo de la celda que tendrán los botones asignados para ellos. Desde donde queremos empezar. Como queremos que se vaya creando. Si de izquierda a derecha. O de arriba a abajo. Lo dejamos preparado. Para que tenga un número fijo de columnas. Y le podemos poner 3. Pero igualmente todos estos datos los podemos modificar. Y ahora una vez empecemos a tener botones. Y bueno. Vamos a crear ya el primer botón. ¿Vale? Desde el menú panel le damos al botón derecho. Y buscamos. Uy. Button. Ya lo vemos. Le damos aquí. Nos quedará el botón. Y bueno. No tenemos que modificar realmente nada. Del botón. Ya tenemos el slip del image. Y tenemos el slip del botón. Lo que sí que podemos hacer es configurar los colores. ¿Vale? Vemos que tenemos diferentes tipos de colores. Que podemos usar. Tenemos el color normal. Es decir. Cuando el botón está esperando. El botón de cuando lo tenemos seleccionado. El highlighted. Y el botón de cuando está presionado. Bueno. Vamos a hacerlo todo un poquito así en azules. ¿Vale? Aquí tenemos el normal. El highlighted lo vamos a hacer un poco más oscuro. Lo vamos a hacer un poquito más claro. Y el que cuando lo aprieten. Sea así. Como más turquesa. Más brillante. Vamos a ver cómo queda esto. Y ya tenemos que mejorarlo. Ahí depende del gusto y de la gracia que venga cada uno escogiendo colores. Y uno es que sea muy bueno. Lo que sí que voy a hacer es cambiar el texto. En el texto le vamos a dar un poco más de tamaño. Le pongo el nombre de la primera escena esta que queremos cargar. Y le voy a cambiar el color hacia blanco. Perfecto. Me gusta mucho más. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí en botón? Como veis hay el apartado este. El onClick. Aquí es donde tendríamos que incorporar todos los eventos que queremos que se lancen cuando pulsamos el botón. Bueno. Lo hacemos con esta de la de Add to List. Le damos. Y aquí. Vemos que podemos incorporar un objeto. Pues el nuevo objeto que vamos a poner va a ser el Menu Manager. Que hemos creado previamente. Que es el que contiene el script de carga de escenas. Bueno. Ya. Podemos utilizar el combo. Después de informarlo. Aquí tenemos el cargar escenas. Que es el script que nosotros hemos creado. Y dentro de cargar escenas. Tenemos la función. Lo hace sí. La función pública. Y nos pide que introduzcamos el valor del parámetro que tiene esta función. Bueno. Pues es. Hello. AR. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora que es lo que podemos hacer. Este botón ya funciona. Otra cosa que podemos hacer. Si os fijáis. Tiene en las esquinas un poco redondeadas. La verdad es que es un botón bastante bonito. Pero. A mí me gusta más. Utilizar. Bueno. No. Pues la verdad es que se ve exactamente igual. Otra vez. Sí. Podríamos utilizar. Aquí. Otro tipo de tráfico. Bueno. Otro tráfico. Que nosotros no los hayamos creado. O que ya tuviéramos. Normalmente. Yo tengo. Los. Assets. Estándars. Importados. Y lo que. Utilizo. Otro tráfico. Que no tiene estas. Esquinas. Redondeadas. Pero bueno. Es un pequeño detalle. Como botón. Este es. Perfectamente válido. Bueno. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues ir creando tantos botones como necesitáramos. Venga. Vamos a. Ir duplicando este. Bueno. Como vemos ya nos va situando los botones. Y aquí. Ya. Pues le vamos a jugar. Con el menú panel. Vamos a ver. Lo primero. Es el. Que me los acente. Mucho mejor así. Vale. Vamos a. Cambiar el texto. De. Ellos. Tenemos otra escena. Que es la computer vision. Pues para el botón este. Se lo cambiamos. Le ponemos. Computer. Vision. Y. También. En el botón. Aquí. Computer. Vision. Para que cargue la escena correcta. En este de aquí. Haremos más o menos lo mismo. En lugar de computer vision. Aumented. Image. Image. Y en este de aquí. Vamos a. Coger. Por ejemplo. A ver si esta tiene una escena. No lo veo. Este de aquí. Perfecto. Este es el. Dice. Pues cloud. Anchor. No. No estoy cambiando. La llamada de la función. Es más que nada. Para que. Veamos como. Como se modifican los botones. Cuando. Modificamos. Los valores. Aquí. Los 50. Así. Le hemos dado un poco más de. De ancho. Para que quepa. El texto. Vale. Les podemos dar. Un. Espacio. De padding. Bueno. Así. Sabramos los botones. Entre ellos. Fijaros. Por ejemplo. Si. Ahora. Como los tenemos ordenados. Tenemos el. Hello. AR. Que es el primer botón. Y el segundo botón. Es el computer vision. Si lo ponemos a vertical. El segundo botón. Me lo pone. Justamente debajo. Hello. AR. Computer vision. El siguiente. El augmented. T-match. Bueno. Me he equivocado. Aquí hay un F. En lugar de una J. Y el otro. Es el cloud. Anchor. Bueno. Pues ya. Podríamos probar. Si. El menú funciona. Le damos al play. Perfecto. Vemos que lo selecciona. Cogemos la primera. Que lo hemos informado bien. Y. Hop. Ya nos ha cargado. La escena. Que le decimos. La de. Hello. AR. Bueno. Como veis. Es una escena muy sencilla. No tiene nada que ver. Con. Con el vídeo. Y. Ya lo paramos. Y bueno. Pues ya veis que hacer un menú. Es realmente muy muy sencillo. Es tan solo cuestión de configurar algunos elementos clave. Que podemos conseguir un menú bastante potente. Sobre todo haciendo uso del Lead Layout Loop. Y bueno. Si os ha gustado. Por favor. Dadle al like. Y si queréis ver más vídeos. Suscribiros al canal. Venga. Un saludo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.